Música Ay Dios mío Tengo siete semanas y yo me hice análisis, me hice todo, todo está perfecto, no te preocupes Todo menos que tú no estás aquí y yo te extraño mucho Estás raro Leo, sí tú, tú estás rarísimo Mañana yo te llamo, un besito Sí, otro besito para ti, dale Dale, chao Préstame tu celular Precaución Nada de Adel, no ha tirado ni por las vidas de emergencia Y yo no puedo llamarlo porque eso sería un suicidio para ti Eso es lo que hay, ¿entendiste? Niño, tengo una fiesta con unos chamacos en el parque frente a la Capuca Avanza Daniel Nos vemos Para el lugar vamos a echar tremendo partido, vamos a ponerme un puló desde el parque, ya me trajo a todos Ah, gracias ¿Te vas a tomar otro jugo? No, no, que ando puro La pelota Cayó en mis manos El chamo del zurdo es tremendo colaborador El zurdo petió la pelota ¿Qué? Que venda la vida Pero dentro de tres días, tú vas a buscar el dinero como quedamos Me acaban de informar que el zurdo está en la terminal con su familia Y que en una hora sale para Camagüey Dirígete a Camagüey, ubícalo y ponlo en control Vamos ahora a preparar el plan para detener la distribución de Rubén Rubén, tenemos una denuncia de algunas irregularidades en la contabilidad de uno de los negocios que tú llevas ¡Suscríbete al canal! Aprende de esta dirección Dice Rubén que tuvo un problema A verlo ¿Qué tengo que hacer y ir ahora mismo? Dentro de una hora Dice Rubén que tuvo un problema ¡Gracias! 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 una denuncia asimismo no te parece un poco raro dice que se puede haber equivocado una de las cuentas de eso que la hace y la mercancía que está bien guardada y que no es el momento para moverla y cuando venga adela yo le hago la historia de dos imbéciles que están echando todo a perder y le doy cuatro kilos se fue el zurdo que voló voló? voló para donde? para afuera? dice una vecina que parece que se fue para Camagüey el tipo se fue con mujer chava y todo el mundo para Camagüey parece que tiene algunos parientes por allá tiene que ir a buscarlo no para allá oye Tommy Camagüey es muy grande a ver a ver el Tommy piensa porque mira no sabemos donde puede haber caído la pelota esa que el zurdo dice que perdió y si lo están siguiendo y con esto de Rubén ahora vamos que fue lo que pasó con Rubén ahora te vas a ver esposa vaya maní 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 manicero vaya dime maní que fue lo que pasó con Rubén parece que se metió en candela en el trabajo y ahora lo están investigando coño pero esto es demasiado aquí hay alguien que nos quiere joder chico ve lo que te pasa a ti tú quieres resolver el problema que ustedes conmigo oye vea coño lo que te pasa a ti es lo que publica no te metas conmigo eh manas que voy a joder no viste el mal cuidado que es lo que te pasa a ustedes eh quieren armar una gritería para que venga la policía es eso siéntense ven más siéntate nos está jodiendo este tipo lo que lo quiere sacar del medio a ti y a mí para quedarse con el negocio pero tú no te das cuenta Tommy este tipo lo que quiere es empatarse con madera compadre verdad que tú eres merma aquí el cabeza es este el que sabe de este negocio este yo no sé nada de esto y así es como tiene que seguir siendo y al que no le guste se va que vaya con lo que es merma si tiene razón Tommy aquí está pasando rosa hay alguien más aparte de nosotros tres lloriz bella esa la controlo yo bueno lo que hay que hacer ya entonces es esperar a ver qué es lo que va a pasar con Rubén Adela llega dentro de poco y hay que darle las balas solo una propuesta yo me pongo en caqueta de la yo me pongo en caqueta de la te está jodiendo este te va a joder venga vete pa vete venga vete vete venga vete vete yo te llamo vete vete yo me pongo en Corre King te aviso cuando venga Adela yo me pongo una te aviso cuando venga Adela En el celular no había nada Como yo te orienté Limpio O sea A ver La sospecha del mesma Va en el sentido De que tú le quieres quitar el negocio a Tommy Eso fue lo que dijo De cualquier manera Si esa información se le mete en la cabeza a Tommy Hay que tener cuidado Anda precavido Pero no lo creo Porque en estos momentos Con el tema de él Yo soy la tabla salvadora de Tommy Te veo muy confiado No se te olvide Que para Tommy Tú tienes que dejar claro Que él es el jefe Y que tú respetas su autoridad Sí, sí Eso por supuesto Él mismo habló de otra cosa que me preocupa Dice que el surdo puede estar en casa De unos familiares de la esposa por Camagüey Sí, sí A la salida de Santa Cruz del Sur Eso lo sabemos No, no Tranquilo Acabas de confirmar una ubicación Que ya teníamos Toda información aquí es importante Las medidas que está tomando Tommy Nos convienen Lo hemos ido llevando al punto Que nosotros queríamos Quietecito todo el mundo Y tú Pendiente de la llegada de él Vaya, coge tu mani aquí Vaya, el mani Vaya, el mani Será lindo Lindo Casera Vaya, vaya, vaya Vaya, coge tu manicito aquí Que se vale La dimensión relacionada con diabetes Otipopatía diabética Durante un examen ocular Podría ser aprobado por la administración de alimentos y medicamentos en Estados Unidos Aplican inteligencia artificial al diagnóstico de problemas oculares Soy Michael Simón Y me de la silencia Quedes en sintonía con el que Cada veo La de la llega mañana a las 4 de la tarde Vas a recogerle al aeropuerto Vas a un taxi Y la llevas directo a la casa de Guanabó Ella viene sola Eso no es asunto tuyo Tú dedícate a Adela ¿Algún taxi en particular? De los que sepan en CEU-C Tú vas a recoger una yuma Y la vas a llevar a una casa en la playa Por el viaje Te comportas cariñoso como ella ¿Tú me vas a estar esperando ella? No, yo voy a estar aquí Hasta que tranquilicen las fieras Trabaja firme Nos vemos allá por la noche Tenemos poco más de 24 horas Tiempo suficiente Dime Sí, bien Correcto Espere mi orden Daniel Daniel tiene todo listo en Camagüey Lucía, sales conmigo para el aeropuerto Silvio ¿Dónde estará el merman? Bueno, Adel no me pudo garantizar Que estuviera en la casa de Guanabó Pero si no está ahí Está en la casa de la mujer Yo estaré esperando por el listado Anticipado de los pasajeros de ese vuelo Para confirmar si vienen Adel y Fermín Perfecto Silvio Ve para la casa de Rubén Y recuerden esperar mi orden Oigo Leo Leo Leo, tú me vas a matar a mí un día ¿Por qué hace una semana que yo te estoy llamando Y tu teléfono me ha apagado? Es que yo estaba pensando lo peor Claro que sí Que estaba... ¿Cómo? Roto Que estaba roto Ay, Leo Leo Sí No, yo estoy bien Yo estoy bien, sí No, discúlpame Es que yo me pongo muy nerviosa Ponte a pensar No, yo sí estoy bien Claro que te extraño mucho Lo que pasa es que... Es que me pongo nerviosa Sí Sí, pero yo no me explico Cómo que es que en 40 días Tú no has tenido un tiempo para venir a vernos Eso es lo que pasa Está bien ¿Cómo estás? Bien Me da miedo Que esta situación Me influya en el embarazo Sin que ella se dé cuenta Nosotros estamos Siguiendo ese embarazo Además Si todo sale bien Pronto vas a estar con ella Y todo va a salir bien No vas a bajar Ya, pues lo otro Lo que me queda es Ir a buscar a Adela al aeropuerto Tommy no me habló nada De que si venía Alguien más Lo que sí me aclaró Fue que tenía que ir En un taxi de esto En dólares Bueno, si viene Con una persona o no Nosotros lo vamos a ver Unas horas antes Y yo te lo informo Por la vida de siempre ¿Está bien? Ahora vamos a concentrarnos En lo que vas a hacer En el aeropuerto Y sobre todo En el lugar Al que vas a llevar a Tommy Cuando se entere De todas estas detenciones Jefe Confirmado Vienen en ese vuelo Oferta especial Oferta especial Dos por un peso Hasta las cuatro A la tarde ¿Me copiaste? Dos por un peso Hasta las cuatro Déjame cogerte La oferta de esa niño Silvio Vaya hermani Hermani Coge tu mania Fernando A ver ¿Llegó? ¿Llegó o si? Estimado No La evaluación De durch Y la usuario No 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 Derectamos que no debe llevar en su juego los siguientes artículos o sustancias. Almas del fuego o similares de la vida. Almas blancas, libros constantes o procesadores. Dispositivos y sustancias o dispositivos inflamables o propósitos y asentadores o consumidores. Almas caracas, ciales o unidades. Contuneros y complementos. Dispositivos neutralizados. Buenas tardes. ¿Se sienta bien? Es que parece que lo que conviene el avión me cayó mal. ¿Te necesitas que yo lo ayude en algo? No, no, no hace falta. Esto se me va a pasar. Acompáñame, por favor. No se preocupe, acompáñame. Pasa por aquí, por favor. Nos dirigimos con el pasajero. Fuego KLM 724, con destino Atenham, puerta de salida B1-1. Pasajeros del fuego KLM 724, con destino Atenham. Se solicita puerta de salida B1-1. Pasa y el corte. Fermín, no juegue con su vida. Usted trae droga dentro de su cuerpo. Ellos no pueden saberlo. Le van a hacer daño a mis hijos. Usted viajó con alguien más. Fermín. Esa mujer, Adela, fue la que me metió en esto. No, no, no. No. Gracias por ver el video. 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 Arroz con pollo otra vez. Como a Adela le gusta. Oye, parece que ya llegaron. May, abre, abre. Música 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 M Clone Personas a un alto nivel económico. Debía concentrarme en esos clientes. Entonces fue Tommy quien le propuso que vendiera la droga. No. Efectivamente. Carlos, su amigo, que vive en mi país, me dijo que usted es persona seria, de ley, en quien se puede confiar. Pero vender droga. En muy poco tiempo fue de obtener el dinero que necesita para pasar el resto de su vida con tranquilidad y con lujo. Y acepté. Fue un imbécil. Con los años que tengo no pensé en el dicho de que el que juega por necesidad pierde por obligación. Espérate, 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 espérate. Pasa, pásalo otra vez. Pasa, pásalo otra vez. Mira, ese que está ahí se parece bastante. Loco, un poco más viejo. ¿Tú estás seguro? Como que estamos parados aquí. Bien. ¿Y de la casa qué? El cuartito está igualito. Ni siquiera han tocado esa puerta, por lo menos que haya visto. Yo me ocupo de la piquera. Daniel, ocúpate tú de los sueltos con licencias que se parezcan al que buscamos. Correcto. ¿Y si? ¿Y todo? Son seis en el municipio de Centro de Bano. Bien. Viajé a ese país. Tratando de mejorar la situación de mi familia. y miré lo que me busqué. Me amenazaron de muerte. y que no vería más a mis hijos. Esa gente son capaces de cualquier cosa. A mí me pareció sincero. ¿Quién le propuso trasladar la droga? Adela y Carlos. Este le indicó a ella que buscara a Rubén y le propusiera vender la droga en La Habana. Esa información la vamos a pasar a Interpol. ¿Apareció? El carro no aparece por ninguna piquera, hermano. Tranquilo. El tiempo está pasando. Voy a apoyar a Daniel. Lucía. ¿Sabemos algo del paradero de Tommy? Los interrogatorios no ha salido nada sobre eso, jefe. Pues tenemos que averiguarlo ya. ¿Dónde se hospeda cuando viene a Cuba? En distintos lugares. Ya le dije, señora. ¿Oficial o mayor? Como prefiera. Oficial. Me gusta su país. Entonces no siempre se hospeda en la casa de Guanabo. ¿La casa de Guanabo? No sé de qué casa me habla. ¿A usted le gusta cocinar? Bueno. La verdad, siempre he tenido quien lo haga por mí. Pero lo hizo alguna vez en esta casa de Guanabo. Ya le dije que no sé de qué casa me habla. Nosotros le tomamos huellas dactilares, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo explica que encontráramos tantas huellas suyas en diferentes lugares de la casa? Quizás fui alguna vez a visitar algún amigo ocasional. y cocinó. ¿Se puso este delantal? No recuerdo. ¿Tienes olor? Bueno, quizás me lo puse. No sé, ya le dije que no recuerdo. Delantal, cocina de gas, cazuelas, ciertos restos en las cazuelas y en el delantal. ¿Tengo que continuar? ¿Tengo que continuar? No. Vamos a voltear el juego. Voy a colaborar con ustedes. La escucho. Yo empecé una relación con un cubano que está allá en mi país. ¿Y cuál es el nombre de ese cubano? Carlos. Carlos Brito. Es un hombre muy ambicioso. Y se le ocurrió empezar con este negocio que como usted sabe da bastante dinero. Él fue quien me indicó a Tommy y a Rubén. De organizar las cosas aquí en Cuba se encargaba Tommy. Yo venía a recoger el dinero de la venta. Y ahora que vine a acompañar a Fermín porque estaba muy acobardado. Oye Silvio. A ver, escúchame. Es el tercer carro que visito y nada. Nada. Por aquí. Dime. Dime, dime Arturo, dime. ¿Dónde está esa dirección? No, no, no. Yo voy para allá. Yo voy para allá enseguida, dale. Buenas. ¿Puedo hablar con usted? Bueno. Usted dirá qué pasa porque que yo sepa yo no tengo nada pendiente con la policía. Ni tan siquiera una multa de tránsito. No, no se trata de eso. A ver. Hace cuatro días usted montó en su auto a una de estas dos personas. A ese sí lo recuerdo. A ese sí lo recuerdo. Lo recuerdo porque fue que se sentó al lado mío y además era el que me decía para dónde iba. ¿Y dónde lo recogió? Imagínese. Pero sí le puedo asegurar que fue en Centro Habana porque esa es la línea mía de trabajo. Desde la piquera del Parque Fraternidad a la piquera de Playa. ¿Ya? ¿Yo se lo dejó en Playa? No, no, no. Que va. Si es por eso que lo recuerdo porque el que se sentó al lado mío me pareció 20 fulas para que lo dejara en un lugar en la autopista. ¿Aquí mismo fue? Estoy seguro de que aquí mismo fue donde yo lo dejé ahí. ¿Seguro, seguro? ¿Qué dice eso? ¿Fue lo que me pareció extraño? Que no hubiera ninguna casa por todo este lugar. Diana, mire, le hablo malo a un amigo de Leo. No, no, él está bien, él está bien. Lo que pasa es que está con unos turistas en alta mar y me pidió que se lo dijera que se iba a demorar en localizarla. ¿Usted está bien? ¿Todo está bien? Yo se lo diré. Él la va a llamar en cuanto llegue, no se preocupe. Este es el lugar que el taxista le marcó Silvio. ¿Qué tenemos de este taxista? Buena conducta, pagada su licencia a tiempo, ningún problema en el barrio. Continúo, Alice. Es una zona bastante apartada, con casas muy aisladas. Como ven, en un kilómetro a la redonda solo hay 18 casas. A ver, ¿qué pasó con mis niñitos? A ver, a ver, pero si ahí no queda nada, vayan a comer allí. Dale, dale. Oye, chicos, dale. Vamos, vamos, que no puedo perder mucho tiempo aquí que estoy complicado. Tengo visita. Dale, vamos. Oye, dale para acá, vieja. Mira, come aquí, ven. Tú me vas a buscar información de cada persona que vive en cada una de esas casas y la que resulte de interés me la señalas. Entonces nosotros vamos a investigar, ¿no? Sí, van a investigar con profundidad, pero con mucha discreción y con todas las fuentes posibles. Yo voy a la jefatura y vuelvo. No podemos perder ni un minuto. ¿Bien? ¿Qué tú haces aquí? ¿Usted esperaba? ¿Cuándo yo tengo que avisar a esta tía para venir? ¿No hace falta hablar una cosa ahí contigo? No, es muy temprano para mí. Yo como siempre con tus horarios para todo. Bueno, para casi todo. ¿Hace falta que me hagas un favor, macho? Depende. Tú sabes que mi hermano Alfredo manda sus paqueticos para vender cosas y eso. Entonces estoy teniendo un lío con la tipa esa con la que se está acostando y me hace falta traer esas cosas para acá porque eso es un negocio medio de él. ¿Y qué tienen esos paquetes? Capos, zapatos, perfumes, posquerías de esas. Bueno, pero tú no me vas a convertir la casa en una tienda, ¿no? No, machito, no. Coño, yo te voy a dejar eso aquí. Yo cojo poquito a poquito las cosas y las vendo en la calle. ¿No es lío? Tengo que pensarlo. ¿Quieren café? Es un viejo amigo que se está quedando un tiempo aquí. ¿Quieren o no quieren café? Deja. Yo tengo mi tacita en la cocina. mirá a ver lo que le dices. No me cuadra. Oye, no pasa nada. Él sabe que tú eres mi mujer. Pero es un tipo extraño metido aquí adentro. Te dije que va a estar unos días nada más. ¿Meta? ¿Cuándo fue que me dijiste que llegaba el primer paquete? No te dije. Yo te aviso. Otra cosa. No le digas a nadie que tengo gente aquí en la casa. No te vayas. parece que no le caigo bien a tu jevita. Llega un poco difícil así. Ponla fácil. Esto es lo que me parece de las 18 casas. En 11 viven familias numerosas que incluyen ancianos y niños. Esas no tienen condiciones para esconder a nadie. Tres están en reparación. Hay constructores trabajando. Esas tampoco aunque no se debe descartar nada. Dos están vacías porque están en muy mal estado. Ahora, Silvio, lo que me parece más importante. Hay dos casas donde viven hombres solos. En la primera, Orlando Prieto. Cumplió sanción por estafa. Preparó una falsa salida del país. Y en la segunda, Raciel Palenzuela de 58 años. Cumplió sanción por tráfico de droga. Transportaba marihuana de Guantánamo para La Habana y las vendí aquí. Ninguno de los otros residentes tiene antecedentes penales. Lucía, terminaste el expediente. Todos confesos, excepto Tomás Mustelier y Leonardo París. es de suponer que Tommy tiene en su poder el dinero que le dio Adela por la venta de la droga. Y eso le da ventajas para escapar. Por supuesto. Quédate para revisarlo. Silvio, tú con Daniel proceden a investigar a estos individuos. Orlando es mecánico y está trabajando en un taller particular. Al parecer, está tranquilo. Tiene en la casa una muchacha, su pareja, pero ellos llevan una vida normal. ¿Qué sabes de esa muchacha? Bueno, ella trabaja en un mercado en esta misma zona. Tiene buena conducta. Ningún problema hasta ahora con ella. Incluso, creo que la ha hecho bien Orlando. Muy bien. Bueno, a ver, dime algo de Raciel Palenzuela. Bueno, Raciel se dedica a la cría de animales para venderlos. Gallinas, puercos, nada que llame la atención en su conducta. Aunque lo visita con frecuencia una mujer con la que al parecer tiene relaciones. ¿Y sabes algo de esa muchacha? No, nada. Bien, yo necesito que tú te mantengas al tanto de estas dos personas. De manera muy discreta. Saber si tienen alguien en la casa, pero te repito, con mucha discreción. ¿Está bien? Ahora bien, estas son las dos personas que andamos buscando. aquí están los datos y cualquier cosa me tienes informado. Profe, ¿tú crees que el jefe acepta? Sí, se lo argumentamos bien. Chao. Esta es la casa de Orlando Prieto y esta es la de Raciel Palenzuela. En esta casa es común que haya personas porque vende animales. ¿Qué hay con la persona que hizo las fotos? No, tranquilo, es una persona que se mueve por la zona, tú sabes. Entonces, seguimos adelante. Bueno, es bueno. Sí, ando buscando un puerquito y me jero que usted es el hombre para eso. Bueno, sí, tengo algunos ahí. Venga, pasa para acá. Oiga, qué calor hace ahí. Rile, calor que hace. El Tribunal Provincial Popular por el Delito de Tráfico Internacional de Droga sancionó a Yurisbel Sánchez Fernández a 10 años de privación de libertad, Fermín Chacón González a 12 años de privación de libertad, Manuel Zapata Bermúdez y Rubén Morejón Pérez a 15 años de privación de libertad, y Andrés Suárez Triana a 18 años de privación de libertad, Adela Soler Castillo a 20 años de privación de libertad. y Andrés Suárez